De relax y vamos a cumplirlo. Esta semana un equipo de Beto a Saber estuvo en el Mercado 28. ¿Ya has tenido la oportunidad de pasar por ahí? No he tenido, pero tengo las mejores referencias del espacio que son cosas muy selectas, ¿no? Y no sé, vuelvo a repetir si las 20 lucas alcanzan ahí o no. Bueno, un poquito más tal vez. 20 euros. Es un lugar que concentra en pequeños stands algunos de los mejores restaurantes de Lima a precios bastante asequibles y con una enorme barra para pasarla bien con los amigos a cualquier hora, porque está abierto desde el desayuno hasta que Dios quiera. Tú ya pasaste por ahí. Por el Mercado 28, sí. Entonces, con conocimiento de caos, ahora veremos de qué se trata. Veamos la nota que nos ha preparado José Luis García. Adelante. Te acercas al puesto, es un puesto donde la cocina está abierta, puedes ver que te está cocinando, te cuentan que te van a servir, ves cómo se prepara. No esperes más casero o casera, que si se trata de matar tu antojo, nosotros te damos la receta. Acércate sin compromiso nomás, pida con confianza y si te quedó chico, no te preocupes, que viene la IAPA para dejarte satisfecho. Y en cada uno de esos puestos, diferentes personas pueden pedir distintas cosas, pueden venir en grupo a probar un montón de cosas. Poco a poco, y ahora no te das cuenta de que la experiencia del mercado se trata justamente de pasearte, lo que llamamos nosotros hacer mercado. Un mercado con sabor y sazón, se aloja en el corazón de Looking Flower. Dieciocho son los puestos creados para su consumo, desde comida tradicional peruana, hasta platos españoles, italianos o javaianos. Así que no esperes la hora punta y date una vuelta por este point que está rayando. El huevo está en todos lados y a quien no le gusta el huevo. Es alimenticio, barato y delicioso. Buscamos hacer una propuesta bastante sencilla, con un ingrediente muy simple como el huevo. Y huevón básicamente es esa rebeldía de tener una propuesta de cocina, de alimentación, todo el día. Huevón es la nueva propuesta que va en contra de lo convencional y de la sofisticada cocina. Pero es una propuesta con muchos huevos. Es un ingrediente salvador. Tú abres la refrigeradora en tu casa y te vas a encontrar de repente con que no hay pollo, con que no hay pescado, con que no hay carne. Pero revisas bien en el frío, te encuentras unos huevos y el huevo te salva. El caballito de batalla que es el huevón. Son unos huevos revueltos con cecina, queso cheddar, palta y salsa huevón. Luego tenemos la huevón burger, el no te paltees, el locro y luego las papas chicharrón que es una guarnición increíble. Pero este mercado gastronómico no tendría éxito, si no fuera por la gran acogida que ha tenido su gente. Creo que la idea que tratan de hacer es compararlo un poco con los diferentes mercados que hay en otros países, ¿no? Mercado San Miguel, en Madrid y de hecho la gente puede venir, por ejemplo a nosotras. A cada una le gusta algo diferente, ella va a pedir una hamburguesa y yo quería esto y venimos acá y es como que pruebas de todo, ¿no? Veo que es muy variado, ¿no? El menú y no para todos los gustos, ¿no? El enfoque es que podemos permitirte probar distintas cosas súper bien curadas porque la chamba de elegir cada puesto aquí ha sido intensa para que la gente pueda aquí venir y darse una vuelta y probar un poquito de la cocina peruana y del mundo en un solo sitio, en una sola sentada. Ni qué decir de este comensal que tiene agallas para comer este ceviche a chorarazo. Excelente, de verdad que nunca he comido ceviche cabrilla. Yo vivo en Venezuela, yo hago ceviche en Venezuela, pero no me ha quedado como este ceviche. Está excelente, de verdad que nos felicito, felicito el sitio, nos había estado muy bonito, muy buena idea. Le ganaron a Estados Unidos. ¿Pero quién es el creador de este manjar? Jonathan Meléndez, chorrillano de nacimiento, nos cuenta el secreto. Siempre he estado metido en la cocina por mi padre, porque mi padre también es cocinero, le gusta la cocina como cualquier pescador. Ceviche, leche de tigre, arroz norteño, toditito para ti y con un precio para tu bolsillo. Pero si aún no está satisfecho, te recomiendo estas costillas ahumadas en miel de cacao, que solo Patalasquita lo puede hacer. Tiene un poquito de charapita para darle el toque picante y le echamos una miel de cacao. Es una miel de musílago de cacao. Desde Tarapoto, Perú y para el mundo, con 25 años de experiencia en el mercado, estos monstruos de la cocina nos dan cátedra del buen gusto selvático. Este concepto lo han traído desde el extranjero, ¿no? Tiene esa imitación como el mercado de San Miguel allá en Barcelona. Y nada, increíble, porque la propuesta tiene súper variado, tenemos comida española, comida de olla. Es el llamado de Carlos González, que anuncia que la paella ya está lista, lista para chuparse los dedos. La paella se cocina en 18 minutos exactos. Y estamos en el último minuto, que es donde se forma el concolón. Para hacer un concolón te hace falta tomate. Entonces ahora si te fijas, ya el cocinero cuando llegue a este punto no mira la paella, escucha la paella. Como bien reza el dicho, a barriga llena, corazón contento. Es hora de partir, pero no sin antes visitar Blue, un helado que va directo al bobo. Vamos, arma tu combo, elige tus sabores y endulzate la vida, que es única. El helado, la producción es diaria, la producción está ajustada a la demanda. Entonces, el helado que ves aquí se ha hecho hoy en la mañana o máximo se ha hecho ayer. Entonces es muy fresco y eso es una de las cosas que nosotros respetamos mucho. Los 18 puestos en Mercado 28 funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y los fines de semana hasta la 1 de la madrugada. Aquí la gente viene a celebrar, entonces la idea es que esté claro que todos podemos celebrar en el mismo lugar. El Perú en un solo lugar es lo que te ofrece Mercado 28, el nuevo point de la gastronomía. Así que acelera el paso casero y mata tu atojo, que variedad hay de sobra. ¡Suscríbete al canal!